Oye, tú. Sí, tú. Hoy haré un juego en Scratch, pero como Incredibox. Comencemos. Bien, para empezar hice las caras de todos, todos, todos los gatos. Bien, después procedí a hacer el fondo, que creo que no me quedó tan, tan mal para mí. Y después le agregué algunos sonidos para que haga el gato, porque es un rapero. Bien, después empecé a programar todo, que fue lo más difícil. Y ahora te voy a mostrar la primera prueba. Después metí un poquito más de gatitos, así no estaba tan vacío el juego. Y ahora te pediría, por favor, de que le des like y te suscribas, ya que este video me tomó más de 3 horas y media de editarlo. Ahora te voy a mostrar el resultado final. ¡Suscríbete al canal! Ahora te quería pedir, por favor, de que te unas al servidor de Discord, que está en la descripción. También este video fue hecho gracias a una idea de un suscriptor que ahora se está mostrando en pantalla. También el juego está en la descripción. Gracias por prestarme dos minutos y medio de tu preciosa vida. Yo soy Auffelini y chau chau. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!